En esta edición de las Creative Talks Podcast, profundizamos en el concepto low-tech, gracias al libro de Julia Watson, Low-Tech Designed by Radical Indigenism. Todos los intelectuales de esta época, sobre todo en la parte europea, construyeron una mitología de la tecnología, que estaba influenciada por una confluencia de humanismo, colonialismo y racismo. Esta mitología lo que hizo fue ignorar la sabiduría local, ignorar la innovación indígena y la consideró inclusive primitiva, como de, a ver, esta es una nueva era donde casi que apretábamos un botón de borrón y cuenta nueva y todo ese conocimiento ancestral estaba visto como algo obsoleto, como algo que ya había que olvidar. Todo este pensamiento está plasmado en un libro, bueno, parte de este pensamiento, de quienes han promovido este tipo de low-tech o de Designed by Radical Indigenism, como ya dijiste, John, es Julia Watson y Webb Davis, que hicieron un libro con ese nombre, que es de la editorial Tusken, que ya saben que estos libros de Tusken son muy buenos libros de diseño. Y estas, pues digamos que estas construcciones, estas resoluciones de diseño que cargan con estos problemas de colonialismo y racismo, pues la verdad es que ignoran por completo el conocimiento milenario sobre cómo vivir en simbiosis con la naturaleza. Polvo dice que las emisiones de los vehículos eléctricos pueden ser 70% más altas que las de los modelos de gasolina. Hablaremos de esto. Y en media criticamos a Dune y Foundation. Disfruten de esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y low-tech. Como cada episodio, me acompaña John Black. John, bienvenido. ¿Cómo estás? Fernanda Rocha, qué gusto estar en este episodio. Gracias por estar escuchándonos en esta nueva edición de las Creative Talks. Si es la primera vez que llegaste, bienvenido a uno de los podcasts más disruptivos que hablan sobre temas que seguramente te van a estremecer, te van a incomodar, pero también te van a hacer cuestionar bastante sobre lo que estamos viviendo en el mundo todos los días. Así que, bienvenido. Yo soy John Black. Y Fer, si no esperamos más, arrancamos con el tema de la semana. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Para quienes han ya escuchado algunos de los otros episodios que hemos hecho en este podcast, sabrán que en algún momento hemos tocado el tema de la biomimesis o biomimética, que es esta intención de poder emular a la naturaleza para crear soluciones de diseño más sostenibles y más congruentes con los tiempos que estamos viviendo. Evidentemente, esto visto desde el punto de vista, sobre todo, de la arquitectura, de los espacios. Pero el día de hoy, que están pasando muchas cosas respecto a este fenómeno del cambio climático y las consecuencias que trae consigo, pues hoy más que nunca necesitamos voltear a ver qué está pasando con los sistemas, los productos, los servicios que estamos diseñando el día de hoy. Y que por alguna razón todavía nos falta esta visión sistémica en donde creamos soluciones que creemos y que supuestamente apuntan a solucionar un problema. Pero en el fondo lo único que estamos haciendo es seguir alimentando un monstruo de una serie de problemas complejos que la verdad van a ser mucho más difíciles de responder cada vez. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a pensar lo que pasó en la era de la ilustración. Hace 300 años, por ahí así, todos los intelectuales de esta época, sobre todo en la parte europea, construyeron una mitología de la tecnología que estaba influenciada por una confluencia de humanismo, colonialismo y racismo. Esta mitología lo que hizo fue ignorar la sabiduría local, ignorar la innovación indígena y la consideró inclusive primitiva, como de a ver, esta es una nueva era donde casi que apretábamos un botón de borrón y cuenta nueva y todo ese conocimiento ancestral estaba visto como algo obsoleto, como algo que ya había que olvidar y no como algo que se tenía que sumar a esta nueva creación de tecnología. Y eso creo que fue el principal error, que partimos de este principio en donde dijimos, bueno, ya vamos a estar a partir de este momento creando nueva tecnología y nos vamos a olvidar de todo eso, porque pues lo que ya pasó, ya pasó y prácticamente como le hicimos caso omiso, como diciendo pues esto ya nos sirvió y ahora vamos a crear nueva tecnología. Pero esta tecnología nueva, que es la tecnología moderna que conocemos el día de hoy, llámese conexión a internet, llámese todo, todo eso que se gestó, que comenzó a crearse en ese momento, pues en realidad no nos solucionó la vida, o sea, nos trajo más problemas que soluciones o más problemas de los que hubiéramos imaginado. Y hoy en día, poco a poco, nos hemos dado cuenta que el legado de esta mitología nos persigue. ¿En qué sentido? En que esas cosas que decidimos ignorar, que dijimos y pensamos que no nos iban a servir, que eran obsoletas, pues esas cosas prevalecen y lo que nosotros hemos creado ya murió. O sea, esa es como la disonancia que hay entre estas dos tecnologías. La tecnología, digamos, la ancestral o como lo llaman, indígena y la nueva tecnología que surge con el movimiento de la ilustración. Y es que yo soy fan, o sea, me voy a poner en la mesa. Yo soy fan del pensamiento de ilustración, soy fan de la intelectualidad, soy fan de que el ser humano pueda provocar ciencia y con eso provocar progreso. Sin embargo, el error de lo que hemos hecho en el pasado, hace 300 años, como bien lo señalas y lo señala este libro que se llama Low Tech Design by Radical Indigenism, es que olvidamos colocar el conocimiento ancestral que teníamos. Y entonces lo que hicimos fue volcar todo en nuestra ciencia, absolutamente toda, en una sola idea. Explotar a la naturaleza. Y ese es un error. Ese justo es el punto. Bueno, ahorita ya te adelantaste porque ya mencionaste que estamos ligando todo esto con un libro. Y sí, efectivamente, todo este pensamiento está plasmado en un libro. Bueno, parte de este pensamiento, ¿no? De quienes han promovido este tipo de Low Tech o de Design by Radical Indigenism, como ya dijiste, John. Es Julia Watson y Webb Davis, que hicieron un libro con ese nombre, que es de la editorial Tusken, que ya saben que estos libros de Tusken son muy buenos libros de diseño. Sí, editorialmente está espectacular. Sí, totalmente. Entonces, a lo que iba es justo retomar esto último que comentas. Que decidimos como renunciar a estas cosas porque parecía que teníamos muchas urgencias. Y el tema es que siempre vamos a tener muchas urgencias, ¿no? Parecía, lo comentábamos John antes de grabar, pareciera que el ser humano no tuviese habilidades de anticipación y solo tuviera habilidades de reacción. Y hasta que no ve el problema ya de frente o que ya pasó algo muy grave o que ya se cayó un edificio o que ya no sé qué, ya es cuando dice, no, ahora sí voy a cambiar, ahora sí me voy a dar cuenta. Ahora sí, como se dice en México, niño ahogado a tapar el pozo, ¿no? O sea, esta parte de no prevemos y solo reaccionamos. Sí, como que no logramos entender eso antes, ¿no? Sí, y el tema de que nuestra tecnología solo se base en la explotación de la naturaleza, como bien lo mencionaste, pues no se puede. O sea, hoy es insostenible porque hoy tenemos ya un problema crítico, severo de cambio climático. Y estas, pues digamos que estas construcciones, estas resoluciones de diseño que cargan con estos problemas de colonialismo y racismo, pues la verdad es que ignoran por completo el conocimiento milenario sobre cómo vivir en simbiosis con la naturaleza. Más bien cada vez nos fuimos alejando más de la naturaleza. Los productos que hemos diseñado y servicios y todo propuestas de valor nos han alejado cada vez más de la naturaleza. Es que la naturaleza la vemos como una bodega de materiales a explotar. Eso. Y no como un hábitat. Sí, exacto. Y no como una máquina de conocimiento milenario que lo acabas de señalar. O sea, todo lo que tuvo que pasar evolutivamente hablando, todos los procesos naturales que tuvieron que suceder para que hoy tengamos el diseño natural como lo tenemos y que nosotros no aprendamos de eso, es uno de los principales errores de nuestra raza. Y es justo un tema que aquí entran varias disciplinas, ¿no? Sobre todo alrededor del diseño. O sea, creo que hoy las disciplinas de Design Thinking, de User Experience, de incluso las metodologías ágiles, Lean, todas estas cosas que hemos creado siguen desde mi punto de vista sin percibir o sin contemplar la implementación de sistemas suaves que utilicen la biodiversidad como un elemento importante de construcción y de simbiosis. Los diseños, por ende, entonces siguen siendo inherentemente insostenibles. O sea, tú ahorita dices, ay, bueno, vamos a crear algo que es la solución, pero en realidad al no pensar en este factor simbiótico de cómo vamos a vivir nosotros con este dispositivo, producto o servicio en la naturaleza y la naturaleza, cómo lo va a terminar absorbiendo. Mientras no pensemos eso, todos los productos que diseñemos en realidad son malos productos. Algo que me sorprende, Fer, en la vida diaria que tenemos tú y yo, tenemos unos platos de coco, ¿no? De este material del coco que es resistente. Pues tenemos platitos, en esos platitos comemos helado. Es impresionante ver la estructura fibrosa que contiene naturalmente este objeto. Y dices, guau, o sea, claro que puedo emularlo con procesos industriales, pero una cosa es emularlo y otra es crearlo a partir de procesos naturales. Y ese, qué bueno que tocas ese punto porque, o sea, hemos tenido otras vajillas y visto desfilar vajillas y vajillas porque se rompen, porque son de cerámica, de barro, de otros materiales que son muy frágiles. Y el coco ahí sigue, ¿no? O sea, esos platitos nos vamos a morir y seguro van a seguir vivos. Y ese es justo como esta sabiduría de la naturaleza. Entonces este libro, bueno, hacia dónde va o cuál es supuestamente la tesis de solución de esto o la hipótesis, es que pues este libro le llama Low Tech a este conjunto de conocimiento, de habilidades, de filosofía y de entendimiento, sobre todo indígena, porque de ahí viene, de estas sociedades antiguas, donde pues al voltear a ver ese conocimiento generas nuevas soluciones más sustentables y sobre todo resilientes al cambio climático y a todo lo que está por venir. En síntesis, el Low Tech proponen que es un movimiento de diseño para reconstruir, a través del aprendizaje y del entendimiento ancestral, cómo deberían de ser nuestros sistemas. En este caso, muy pegado al tema de arquitectura, pero yo lo aplicaría a todo. Conocido contigo, el libro me emociona muchísimo. Creo que hemos estado hablando de él y recurriendo a él, sobre todo cuando hemos hablado de arquitectura de nueva generación, el futuro de la vivienda, etcétera. El libro constantemente está gritando atención. Creo, Fer, que lo que este libro nos plantea y la razón por la cual estamos hablando de esto en el podcast es que es, desde mi punto de vista, el punto o el eje rector ideológico más sólido que hay respecto a la innovación humana y la tecnología. O sea, creo que el error y creo que esta primera foto que estamos poniendo ahorita es una. Entendimos mal qué era tecnología e innovación y pusimos en último lugar a la naturaleza, visto solo como una bodega explotable. ¿Qué necesita este nuevo approach? Poner a la naturaleza hasta arriba, entendiendo que esta mitología que tenemos de la naturaleza, en realidad la biodiversidad, la evolución, es conocimiento que está ahí milenario y que esta parte como reduccionista del pensamiento indígena, de qué van a pensar los indígenas de este nuevo mundo. Ellos tienen el conocimiento, han subsistido, no necesitan de nuestra tecnología para poder llevarse con el mundo natural. Creo que Low Tech dice, oigan, ¿no les parece bien que estemos estudiando eso? Creo que tocas el punto, es que ya me estoy emocionando mucho, es que tocas un punto muy crítico. En el libro ponen una pirámide en donde ilustra cómo está hoy compuesto nuestra creencia y nuestra práctica alrededor de la tecnología que hemos construido. Y aparte desde el individuo. Creo que ese también es otro error. Ahorita lo vamos a ir como defragmentando. Esta pirámide, imagínense una pirámide y hasta arriba en la cúspide un individuo. Luego viene el tema del conocimiento local, tierra, animales, etc. Y luego la tierra, los recursos naturales, y luego las instituciones sociales, y al final como el worldview o la vista global. Y creo que también ese es otro error. O sea, si nos damos cuenta y si analizamos, o al menos lo que logra ilustrar este libro, que lo hace muy bien en sus investigaciones, todo este conocimiento indígena o ancestral, lo que nos muestra es que ellos pensaban el sistema o esta pirámide, ni siquiera una pirámide, sino un sistema totalmente interconectado, en donde la naturaleza es lo primero, o sea, es lo más importante, puesto que ahí habitamos. Y también el tema colectivo. Hoy creo que también pecamos porque nuestros sistemas son muy individualistas, son soluciones solo para unos cuantos, para un grupo que casi siempre termina siendo los mismos, blancos, heteronormados, etc. Todo eso que ya hemos hablado. Y que hace ver como si esto fuera, como si ellos están mal porque no se suman a la tecnología. Incluso, piénsenlo así, o sea, hoy en día hablamos de, hay un grupo alto todavía en porcentaje de personas que no están conectadas a internet. Y que muchas de estas personas seguro viven todavía en estos lugares, en estos pueblos, en estas tribus, en estas zonas. Y creo que haces una pregunta muy interesante, John. ¿Qué nos hace pensar que ellos necesitan de nuestra tecnología? ¿Qué nos hace pensar que ellos necesitan estar conectados a internet? Más bien el colonialismo debería ser al revés. O sea, nosotros deberíamos dejarnos colonializar, por decirlo de alguna manera, de su conocimiento, de lo que ellos han logrado capturar de sus ancestros, de la naturaleza, de la observación misma, cosa que ni siquiera, ya ni siquiera de eso nos damos el tiempo nosotros como sociedad moderna. Y lo pongo entre comillas porque, pues el modernismo no es símbolo o igual a progreso o bienestar, ¿no? Sí, como que nos burlamos de la forma primitiva de entender el mundo, cuando de repente nosotros ya teníamos metodologías y herramientas tecnológicas que golpeaban con dureza estos conceptos. Pero hoy que ya pasaron 300 años, o sea, esto no es de ayer o de la última década o de este año. Esto lleva 300 años sistemáticamente creándose este pensamiento ilustrado. Y ahora que estamos frente a un capítulo de Oigan, en este planeta en el que vivimos, ya no podemos seguir con las actividades humanas que tenemos. Ahora estamos volteando a ver nuevos lugares y este libro justamente pone en el primer plano este descubrimiento. Ahora, el libro no crean que solo critica el sistema actual. Por supuesto que no. Pone soluciones. Y estas soluciones es un conjunto de tecnologías sostenibles, adaptables y resistentes, que cada una nació por una necesidad. O sea, eso es muy interesante. Esta Julia Watson pues viajó por el mundo literalmente y fue a diferentes comunidades indígenas viendo cómo vivían, qué hacían y encontrando pues su tecnología, a lo que ella llamó low tech. Y por ejemplo, es que cuando ya lo ves tan evidente, se vuelve obvio, por ejemplo, está el caso de unos puentes de raíz vivientes que están en el casis en India. Ustedes si no nunca han visto esto, googleenlo, googleen el casis India o puentes de raíz en India y se van a dar cuenta que son infraestructuras. O sea, que ni el puente de San Francisco lo tiene, ¿saben? Como esta infraestructura natural donde a través de las raíces entretejidas se creó un puente y ellos evidentemente participaron en que esto se diera de forma natural y progresiva. Y hoy este puente, pues ok, le decía yo, no sé, puede venir un huracán, puede venir cualquier fenómeno natural debido al cambio climático o por la misma naturaleza. Y este puente, en lugar de hacerse más frágil o romperse, se va a hacer mucho más robusto. Y es que fíjate que ella entiende la biodiversidad, ¿no? Como biotecnología y es como, oigan, estamos extinguiendo la tecnología más avanzada del planeta. O sea, en guayes, o sea, nuestra naturaleza. Y ella dice, y esto sí me preocupa, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, ya lo hemos argumentado también. Estamos en pleno inicio de la sexta extinción masiva de la vida en el planeta. Esa sí es nuestra culpa, en eso estamos ahorita. Si ustedes no quieren voltear a ver a ese oso en el cuarto, pues no lo están volteando a ver, pero ahí está y un día se los va a comer. Ella ya parte de ese supuesto. Es, oigan, estamos viviendo esto como especie humana. Por favor, no extingamos la última tecnología que nos queda para entender cómo salvarnos de esto, porque esa naturaleza ya vivió por esto y lo logró. Entonces ella pone un statement de llegó a la hora de poner todo nuestro salto, nuestro pensamiento de innovación en el entendimiento de esa tecnología. Por ejemplo, hoy que estamos teniendo un problema muy, muy crítico de la alimentación o la creación y la cosecha de alimentos, es decir, la agricultura. Ella dice es que ellos ya lo resolvieron y pone un ejemplo en, en los humedales del este de Colcata. ¿En Colombia? En Calcuta. En Calcuta. En Calcuta. En Bengala Occidental, en la India. Y ella lo que dice es, estos son humedales artificiales que están en las afueras de la ciudad de Calcuta y ese es un sistema de tratamiento agrícola de aguas residuales que no es industrial. Está hecho con un mosaico de 350 estanques de peces administrado por agricultores cooperativos y este este esta forma o esta forma de 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 sembrar recoge las aguas residuales de siete millones de personas de la ciudad de Calcuta todos los días y esas aguas residuales que luego se van al río. El río se llama Jogli viajan a través de un sistema de filtración de la agricultura. El agua finalmente sale limpia y en su camino va regando el arroz, las verduras y todo lo que está ahí sembrado y permite a los agricultores locales pescar en sus aguas porque tiene estos estanques. Entonces también está alimentando ese ecosistema y proporciona hábitats y sobre todo más de 100 mil puestos de trabajo. Y es un sistema totalmente circular, no como lo que hoy nos estamos inventando de sistemas circulares que no son realmente sistemas circulares. Este es un verdadero sistema circular y que además es urbano. O sea, a veces pensamos que todo esto es ah, pues sí, gente que vive ahí en pueblos, no sé dónde, pero es que es que no tendría que estar peleado lo urbano con lo rural, sabes? Y esta es una muestra porque sobre todo es muy resiliente, es una pesquería, es un sistema de gestión de desechos, es un campo agrícola, es una red de arrozales, es un centro comunitario, es todo al mismo tiempo. Si esto lográramos escalarlo, las cosas cambiarían totalmente o incluso no escalarlo. Si esto se implementara en cada región con las pues características o peculiaridades de cada zona, podríamos lograr cosas increíbles. Cuando vas hablando de esto, Fer, de este descubrimiento, te das cuenta como estos sistemas antiguos sumados a esta tecnología indígena funcionan simbióticamente. Totalmente y circularmente, o sea, como que lo que es de la tierra vuelve a la tierra y no hay ningún tipo de desperdicio. Y ayer justo platicábamos ayer antes de que o fue hoy en la mañana, no me acuerdo que quién está haciendo este cambio? O sea, realmente quién está haciendo? Y la verdad es que nadie, o sea, nosotros estamos en constante colaboración o en búsqueda de compañías que estén haciéndolo o inclusive compañías nos buscan para intentar hacerlo. Y lo único que hacen es washing green washing. Es decir, no lo hacen porque tienen una genética para encontrar esto, sino lo hacen como un estado de la campaña de marketing que tienen para decir Hey, nos estamos volviendo verdes. Bullshit. Este washing es doloroso. Y fíjate que esto tiene que ver con una pregunta que a mí me parece crucial. O sea, es como esta es la pregunta correcta. ¿Qué pasaría si en el futuro miramos hacia atrás y pensamos en la industrialización como una forma de primitivismo? Cierto. Guau, o sea, me huele a la cabeza porque es quién nos dijo que avanzar es ir hacia adelante? ¿Qué tal si avanzar es ir hacia atrás? Sí, inclusive hay estos movimientos de aceleración ya parada y es como no, no, es desaceleración. El siguiente gran modelo económico ya no se trata de producir masivamente, se trata de desacelerar ese pensamiento para producir lo correcto, lo necesario en este sistema circular simbiótico con el medio ambiente. Y eso lo ella lo digamos que lo colisiona o lo une con un tema actual que es hoy nos estamos ahogando en información mientras nos morimos de hambre de sabiduría. Uf. O sea, 100%. Es justo, o sea, me cuestiona y me encanta que me cuestione porque es verdad, o sea, todo hoy es más crecimiento, más hacia adelante. Es que qué sigue? Es que qué viene? Y es por qué no pensamos que eso que sigue es lo que ya pasó, algo que ya teníamos, algo que ya existía. Pero sabes, John, tenemos esta falsa idea de que dar, ir hacia atrás es como perder, no es como fracasar, es retroceder, es ay no, qué va a pensar individualmente, es qué va a pensar X persona de mí, socialmente o a nivel empresarial es no, qué van a pensar mi competencia si voy hacia atrás? Porque tenemos esta idea de que lo primitivo es malo, que lo primitivo es ya, nunca más hay que volver ahí. Nos hemos cuestionado múltiples escenarios, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagínate que eres una compañía que vende masa de tortillas. La razón por la cual uso tortillas es porque estamos en México y amamos el proceso de creación o la comida tortilla, ¿no? Qué pasa si una de estas compañías que masivamente hacen esto, dicen, oye, imagínate, nada más imagínate el escenario, tú eres el dueño de Maseca, ¿no? Es una de las grandes compañías de creación de masa para tortillas. Y llega tu CEO, porque tú eres el dueño, o sea, no necesariamente el dueño es el CEO, y te dice, oigan, tenemos que vender menos tortillas. Es como, es el único plan, la única postura que Maseca podría hacer para que las tierras que tenemos cuidarlas, las tierras que tenemos, darles un ciclo, no de industrialización, sino ahora sí de producción y creación real. Y de regeneración. Así es. Y entonces, es decir, para seguir viva esta compañía, necesita vender menos tortillas. ¿Qué diría el dueño de esa compañía? Acostumbrado a 300 años de explotación de pensamiento comercial. Claramente Fer lo mandaría al carajo. Es como, tú te vas de mi compañía ahora mismo, porque necesito un campeón que venda más, ¿no? Ese choque cultural, Fer, de los negocios, de las personas, de nuestro estilo de vida, esto está chocando culturalmente, y va a provocar una crisis. Pero cuando te das cuenta, que está documentado, que no pierdes calidad de vida, solo pierdes estilos de vida. O sea, tu comodidad artificial en costa de la naturaleza, ya llegó a un límite de no se puede sustentar. Y ahora mismo estamos trabajando en una manera de poder regresar. El filósofo griego Aristóteles, y ojo que podemos criticar 3000 veces a Aristóteles, él decía algo muy interesante. El arte imita a la naturaleza. ¿Sabes qué pienso yo? Que es hora de que los directores de compañías se conviertan en artistas. Que la manera en como diseñamos negocios sea como artistas. Es decir, imitando a cómo funciona el arte. Y es a través de esta simbiosis donde ingenieros, físicos, médicos, negocios, biólogos, científicos, artistas, estén diseñando de verdad el verdadero concepto de innovación. Y construir con este conocimiento que tenemos, y el conocimiento que tú pusiste, que nos estamos muriendo de conocimiento, construir verdaderos artefactos simbióticos, que logren replicar un funcionamiento entre la naturaleza y los organismos que la habitamos. Sí, Johnny, yo solo lo complementaría diciendo qué tal si ya no tenemos que diseñar, qué tal si el siguiente es desdiseño? Uf, claro, claro, he tenido diseño desde el punto de vista industrial, como hoy se entiende, no? Claro, claro. Porque la naturaleza, ella no sabe si está diseñando o no. no es como que la naturaleza saque su canvas y diga a ver. Y mira que es bella la naturaleza. O sea, ellos, o sea, la naturaleza es un proceso natural que nosotros no tenemos ni idea. como tú dices, no hay un canvas de la naturaleza hoy. Lo que creamos el diseño es artificialidad porque lo estamos poniendo en manos de la explotación. Lo que estoy ahora diciendo es si es no diseño como low design. Así como está el low tech que propone en este libro, podríamos hablar de low design, de regresar a las bases naturales de la innovación con base en la naturaleza. Pero sí, pero al final del día sí sigue siendo diseño, solo que un diseño distinto, desde un approach distinto. Al final del día, lo que este libro y esta autora nos invita a hacer es que comencemos a considerar varias generaciones, que comencemos a considerar la naturaleza, lo colectivo, y que comencemos a utilizar ciclos de circuito cerrado o de economía circular, habilitando ideas de tecnología que se basen en la naturaleza, no en la explotación de la misma, sino en la emulación de cómo funciona y utilizar la simbiosis entre todo lo que está conectado, los sistemas energéticos, lo rural, lo urbano. Y ese puente es el único que podría garantizar que la alta tecnología o la tecnología moderna se pueda ensamblar con el potencial del low tech y quizá así podríamos encontrar nuevas hipótesis y nuevas respuestas. Los dejamos con Julia Watson. El conocimiento y practicación de la agricultura de la agricultura lo llamamos T.E.K. Eso significa Tradicional Ecological Knowledge. Es transmitido por generaciones a través de la mythología. Y en este historio se presenta esta increíblea comprensionada de la tierra, de la tecnología, de la práctica, y todas estas cosas juntos, crean esta increíblea comprensionada de la papel de la humanidad en el mundo. Y lo más interesante es que pyrotecnología no solo evolucionó en Australia, sino que evolucionó en todo el mundo simultáneo. Y podemos encontrar personas que usan pyrotecnología en Australia, donde tenemos el Aborigines, el Mayón, el Chagor de East Africa, el Kayapo de Amazonas, y el Anishinaabe de Canadá. Lo tech nos muestra es que la humanidad ha estado con las condiciones extremas que estamos enfrentando. Por millenia, por diseñar tecnologías que son simbioticos con la naturaleza, y que harnesses la inteligencia de complejos ecosistemas. Los niños ahora preguntan, ¿cuándo estamos aquí? ¿Cuándo estamos aquí? ¿Cuándo estamos aquí? ¿Cuándo estamos en esta tierra? 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 of living in harmony with nature that indigenous people can offer The people of the Great Lakes are guided by the original instructions They're not exactly instructions They're more actually like a compass They provide an orientation rather than a map for the future And as designers our role is to create a new ground for nature Low Tech is calling attention to an entire body of nature-based technology that humans have evolved over millennia to confront climate change When we begin to explore new hybrid forms of Low Tech using biodiversity as a building block That's when the next generation of innovation will be born alongside a new understanding of why we are here ¿Te gusta reventar burbujas de plástico? Sí Esas que vienen en los empaques y que usamos para envolver cosas delicadas y frágiles A mí me encantan Hagamos el siguiente ejercicio Imagina que tienes una planilla de 90 bolitas sin reventar Cada bolita representa un año de tu vida Revienta las bolitas por cada año que tienes vivo De esa planilla llamada vida ¿Cuántas bolitas te quedan? ¿Cuántas bolitas ya llevas reventadas? ¿En qué las has gastado? ¿Cuánto tiempo te ha costado estudiar la carrera que no querías? ¿Trabajar en el trabajo que odias? ¿Estar con las personas que no te hacen feliz? ¿Hacer las cosas que no quieres hacer? ¿Has considerado que a partir de los 60 años la vida hasta donde la conocemos hoy comienza a ir en un declive fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo pidiendo deseos? Toma agencia de tu vida diseña el futuro que realmente quieres vivir Te presentamos nuestro taller My Future Self donde te ayudaré a diseñar un plan para cada uno de esas bolitas que aún están por diseñarse Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks My Future Self Black School ¿Qué pasaría si What If Cargando Nuevos Negocios La sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios Nuevos Negocios Y una muestra de que los sistemas productos innovaciones que estamos generando en el ahora solo son un pequeño curita e incluso a veces un autoengaño de que estamos solucionando un problema es el tema de los coches eléctricos John cuéntanos esto porque mira ya me enojé ya me enojé y todavía no lo dices Aquí hay unas capas de contexto que tengo que decir Primero voy a hablar desde el punto de vista de Volvo Quiero que entiendan que Volvo más allá de la imagen que tengan en su cabeza sobre esta compañía deben de saber que Volvo es una compañía sueca de automóviles resalto la palabra sueca porque la cultura de Suecia la manera en como se piensa en esa parte del globo es una forma muy peculiar donde el diseño ha estado presente a lo largo de toda su vida donde han atravesado distintas problemas que se convirtieron en efectos de casi desaparecer el 90% de la población de esos países etcétera Ellos ya atravesaron momentos en la historia muy muy fuertes y ahora tienen un conocimiento y una aproximación del diseño distinta a la nuestra Con eso como contexto Suecia o en particular los autos suecos Volvo que tú y yo sabemos que Volvo es lujo para esta parte de América Latina han estado experimentando sobre qué significa tener un auto eléctrico y sinceramente no están encontrando cosas importantes Recientemente en este año hace un par de meses lanzaron una serie de autos que son sus primeros autos eléctricos comerciales a la venta tú y yo hemos estado siguiendo mucho estos últimos modelos porque uno nos encanta el diseño sueco dos nos encanta la aproximación que se tiene del diseño en esa parte del mundo pero Volvo pone un cheque de realidad importante Volvo dice que las emisiones de los vehículos eléctricos incluidos el suyo es como de a ver dejémonos de tonterías estamos construyendo coches eléctricos hay compañías que están están moviendo revoluciones del auto eléctrico pero en verdad el auto eléctrico puede ser 70% más contaminante que el modelo tradicional de combustible actual lo cual esto es como wow fuck significa que si tú tienes un auto eléctrico ahora y es como wey yo estoy salvando el mundo en este momento tengo un coche eléctrico wey no es cierto en este momento no está pasando inclusive ellos han dicho que para que esto logre tener eficiencia al menos de su parte es como de todo lo que tenemos ahora necesitamos nueve años para que el auto realmente se convierta en esta promesa ecológica eso es importante creo que llegó el momento de analizarlo bueno aquí hay varias capas como en todo a mí me gusta siempre entrar no solo de manera superficial y quedarnos con esta nota que por supuesto esto es impactante pero hacia dónde tenemos que profundizar desde mi punto de vista hacia el sistema o sea una de las cosas que se nos olvida es que los autos eléctricos pues evidentemente se tienen que cargar para poder funcionar y los sistemas de carga al final del día ya sea en tu casa o en otro lado están conectados al sistema actual de generación de electricidad que en la mayoría del planeta sigue siendo gracias a combustibles fósiles entonces significa que imaginemos en el caso de México imagínate que tú tienes ahorita un Tesla o cualquier coche eléctrico llegas a tu casa lo conectas y tú dices como dice John aquí estoy salvando al mundo desde mi coche eléctrico pero en realidad lo conectas a tu casa y adivina quién es el facilitador de luz en tu casa pues la CFE y adivina la CFE cómo genera energía la mayoría tiene que ver con temas de combustión o algo que use un tipo de energía prácticas nada sustentables o prácticas no sustentables entonces al final del día volvemos a caer en ese circuito de ineficiencia y de explotación de recursos que no son nada verdes ecológicos o no están salvando al planeta como bien dices y es mucho como la noticia que hablábamos la semana pasada sobre que todos estos sistemas de Uber y Lyft que prometían que iban a reducir la contaminación pues en realidad no la redujeron al contrario la incrementaron este tema de electrificación o sea es un tema cultural tecnológicamente hablando es como cómo le convences a la industria del mundo que está basado en combustibles que la electrificación es una solución en paralelo hay otra cosa llamada hidrógeno que también está entrando como una opción yo tengo una postura más suave Fer es como de mira como toda tecnología en el mundo para que esto sea totalmente eficiente tiene que encontrar una maduración de gente que la usa este acceso a la tecnología que permite que esto se vuelva más eficiente pero ojo si yo coincido contigo es en el presente o sea estamos a finales del 2021 esta es la línea del tiempo en la cual está siendo grabado este podcast las compañías que nos han vendido coches eléctricos ha sido con el ya ya salvaste la naturaleza y es no es cierto no estamos salvando la naturaleza son parte de un experimento costosísimo para la naturaleza por intentar salvarla ¿qué va a pasar Fer? creo que el problema es sistémico como tú bien lo señalas hasta que no cambiemos la generación de energía no podemos aunque tengamos coches eléctricos y rasuradoras eléctricas y computadoras totalmente basados en creación eléctrica y consumo eléctrico no vamos a lograr equilibrarlo si no cambia el sistema de producción sí totalmente John porque no es un tema solo de democratización como tú le mencionas o sea no es como que digas bueno ahorita se entiende que el coche cueste X cantidad de dinero y que tenga un costo no solamente de producción sino de de todo alrededor de lo que un auto necesita para ensamblarse de X cantidad y luego ya se va a ir reduciendo es como ok estoy de acuerdo eso va a pasar esa es la la curva o la línea de vida natural de la tecnología sin embargo eso no es la solución porque a ver ahora vayamos al siguiente supuesto imaginemos que ya se democratizó la tecnología que ya el coche eléctrico cuesta tres pesos y todos lo podemos comprar incluso eso se volvería más problemático porque entonces estarían más personas conectando sus autos al mismo sistema de generación de energía eléctrica en este caso en México o en el mundo y ese es el problema el problema no es el auto eléctrico o sus aditamentos que bueno también porque es como la otra parte es que se va a hacer con tanta pila a dónde va a ir a parar pero también es el tema de cómo se genera por ejemplo en México de acuerdo a unos estudios que se han hecho y últimamente que la CFE ha estado en boca de todos por todo lo que ha pasado bueno pues la capacidad instalada de México es la energía termoeléctrica es 45% la hidroeléctrica 21% la carboeléctrica 5% y así hasta llegar a por ejemplo la termoeléctrica de productores independientes 23% entonces no solo es generación de energía sino también distribución de esa energía cómo llega esa energía a tu casa y luego cómo tú cada cuánto usas tu auto cómo lo recargas y luego la duración de la batería entonces es todo un sistema o sea no podemos pensar ah ya el coche eléctrico va a salvar al mundo o va a salvarnos de esta catástrofe que estamos viviendo no va a pasar necesitamos pensar en todo el sistema ¿sabes dónde está el problema de los autos eléctricos ahora mismo Fer? y esto vas a despertar una sonrisa porque tú venías criticando fortísimo esta postura el impacto más alto de desperdicio o ineficiencia respecto a las emisiones de carbono es la producción de baterías pues sí o sea es que se los dije ya me enojé otra vez porque es que siempre siempre yo he sido crítica de esta tecnología por eso por esa razón porque solo pensamos en el curita paliativo del gran cáncer que tenemos no nos damos cuenta que no podemos cambiar todo pensando ay el coche eléctrico y ya o sea es como ¿qué se necesita para que el coche eléctrico ande? pues pilas baterías y de por sí ahorita hay una crisis de todo este tema ¿no? de los chips de la tecnología de los microcircuitos etcétera y ahora con esto es o sea obviamente esto demuestra que que no sé de cuánto es la capacidad instalada que se tiene para generar baterías ¿no? y luego una vez que se generan y toda el agua que se utiliza para generarlas luego ¿dónde las vamos diablos a desechar? o sea va a haber cementerios de esto o sea ya ya en serio me desespero Hakan Samuelson que es el director ejecutivo de Volvo Cars dice necesitamos que los gobiernos y las empresas de energía de todo el mundo aumenten sus inversiones en capacidad de energía limpia e infraestructura de carga relacionada porque los automóviles eléctricos no pueden realmente cumplir la promesa de movilidad limpia esa frase es un statement o sea ¿qué foto tenemos hoy de la industria de autos que ha intentado volverse eléctrica con la promesa de que esto iba a ser más eficiente al mundo? nada contaminan 70% más en el presente pero para lograrlo necesitan que todo el sistema esté trabajando para lograr que esto funcione Fer nos están vendiendo una mentira pues sí y creo que más allá de que nos están vendiendo una mentira el problema de fondo sigue siendo cómo se diseñan los productos y servicios y cómo una tendencia jala esta ola en donde todo mundo comienza a decir ah claro nació Tesla bueno pues ahora todos coches eléctricos y nos gana la inercia no nos cuestionamos es como ah bueno el de al lado está haciendo esto yo también lo voy a hacer no importa no me estoy cuestionando si esto va a ser peor para el planeta para las personas no importa lo hace mi competencia lo hago yo también y eso creo que nos pasa a todos los niveles este es un nivel muy macro pero nos pasa a todos los niveles como que decimos esto está de moda esta es la solución que todos están haciendo yo la voy a poner voy a poner un ejemplo muy burdo que es los tapetes ahí en de disque del COVID estos tapetes que no sirven sanitizantes que no sirven para nada pero en todos lados están y todas las personas los usan en los negocios porque es como ay bueno pues todos los tienen pero nadie se cuestiona que esto evidentemente no sirvió no funcionó ya llevamos dos años con esto y seguimos viendo el agua cochina y a las entradas de las cosas entonces es que es eso o sea nos falta cuestionarnos más a profundidad en todo en todo no estoy diciendo que solamente esta industria de los autos eléctricos en todo porque solo estamos pensando en solucionar el presente o los próximos cinco años a lo mucho y no estamos cuestionándonos este gran sistema como lo que hablábamos del low tech 100% y también solo para cerrar ese tema está totalmente mal diseñado la manera en como pensamos en inversión en compañías o sea mira como se hubiera solucionado Elon Musk creando Tesla y diciéndote voy a hacer mis primeros modelos solo voy a hacer 200 producciones de un modelo y esto es un proyecto real a 10 años porque no puedo ser eficiente hasta el 2035 cuando realmente me salga a producir masivamente el auto ¿qué hacen los inversionistas? no papi no puedo aguantarte hasta 2035 necesito que lo lances ya y en el camino vamos viendo o sea esa manera de crear innovación está totalmente equivocada sí porque creamos innovación pensando en el corto plazo insisto o sea el problema no es de la innovación el problema es nuestra forma en la que como pensamos crear soluciones solo queremos que sea rápido que rápido se vuelva rentable que rápido se vuelva eficiente que rápido se vuelva todo y no pensamos en la maquinaria por eso por ejemplo compañías como Uber como Rapi destruyeron sistemas completos porque por un lado nos alegramos me acuerdo mucho de Uber que era ya los taxis ya pues que se mueran todo mundo dijimos así de ah pues sí pues qué pésimo servicio pero díganme quién se cuestionó al decir a ver si pero va a haber más coches va a haber más emisiones va a haber más problemas porque cómo se van a contratar estas personas no todos nos dejamos deslumbrar por la solución inmediata de sí sí que se mueran los taxistas actuales que se muera esa industria de taxistas actuales y no nos cuestionamos cómo afecta esto a todo el ecosistema y eso es algo que nunca nos damos cuenta siempre pensamos incluso yo veo varias personas que se dedican por ejemplo a la casa a la casa de tendencias en México que dicen ay pues sólo curamos tendencias que pasan aquí y es como ese es nuestro problema que sólo miramos lo que pasa aquí y sólo queremos ver como nuestro pequeño metro cuadrado y no nos damos cuenta que cada cosa que hagamos o dejemos de hacer va a afectar a nivel global no nada más nos va a afectar a nosotros o a nuestros vecinos o al de al lado va a afectar a nivel global por eso necesitamos ver a escala global y no sólo pensar ah eso nunca va a pasar en México cuántas cosas hemos dicho eso nunca va a pasar y pum pasa porque pensamos y nos subestimamos a veces muchísimo en decir es que eso no va a llegar aquí o eso no va a ocurrir aquí y desafortunado o afortunadamente vivimos en un mundo con tanta tensión con tanta volatilidad que todo llega muy rápido coincido y creo que estos dos bloques de este podcast las dos ideas principales que debes de tener en la cabeza es low tech va a redefinir la innovación es el low economy tiene que marcar el siguiente salto de la economía porque sinceramente Fer tenemos una relación totalmente patológica con el crecimiento esta semana conmemoramos el día de muertos en nuestro país por lo que nos preguntamos qué pasaría si nos quedamos sin espacio para más entierros existe un problema inminente en muchas partes del mundo sobre qué hacer con los restos de las personas a medida que se reduce el espacio disponible en Ciudad de México muchos habitantes tienen que exhumar los restos de sus difuntos cuando expira el derecho de sepultura a fin de que haya lugar para otros cuerpos y las autoridades ya han mencionado en diferentes ocasiones que no hay terrenos públicos disponibles para nuevos cementerios en ciudades como Beijing en China los cementerios están llenos desde 2016 entonces ¿qué podría esperarnos en el futuro? comencemos con tres alternativas a los cementerios tradicionales 1. Cementerios verticales ¿será el cielo el siguiente territorio por conquistar? no muy lejos de Sao Paulo en Brasil se encuentra el memorial Necropol Ecuménica un cementerio vertical que actualmente es el más alto del mundo y cuenta con 14 pisos 2. Los cementerios flotantes en Hong Kong donde hay que esperar años para conseguir un lugar donde enterrarte se desarrolló hace unos años un prototipo de isla llamada Floring Eternity eternidad flotante 3. El cementerio digital que es la idea de una capa de tecnología que coexistirá cada vez más con el cementerio físico y tal vez algún día incluso lo reemplace ahora bien ¿qué otras alternativas al entierro podrían volverse más comunes en los siguientes años? 1. Un navio degradable un sistema que usa las cenizas de nuestro ser querido para ayudar a nutrir y dar vida a una nueva planta árbol o flores 2. Cápsula funeraria Un huevo biodegradable en el que está enterrado nuestro ser querido un árbol es elegido por el difunto en vida luego se planta encima del huevo que actúa como fertilizante natural a medida que el cuerpo se descompone 3. La recomposición Una forma sutil de describir el compostaje humano que consiste en darle a la muerte la oportunidad de volver a crecer y convertirse en una nueva vida 4. Incluso otros servicios más costosos por ejemplo la transformación de cenizas en diamantes ¿Y tú? ¿Ya pensaste qué pasará con tus restos? Nos vemos en el futuro Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en BlackCI.rocks Presentada por BlackBot What is Media Todos los contenidos que estamos viendo Series Videos Media Fernanda Rocha hemos dicho en varias ocasiones en este podcast que estamos en la edad de oro de la ciencia ficción o de la ficción como género y creo que esto se está viendo en todo desde cómics hasta películas pasando por series y cortometrajes creo que los artistas la gente que está retomando estas ideas del pasado y empezando a entender que ya hay un momento donde hemos alcanzado esas promesas y ahora estamos viendo que más del pasado decían del futuro que estamos que estamos por vivir y llegan estas historias creo que estamos en la época de oro de la ciencia ficción como narrativa de entretenimiento y contenidos en esta línea de tiempo y en esta orden de ideas finalmente fuimos a ver Dunefer bueno a ver primero te voy a contradecir porque no creo que estemos en la época del oro de la ciencia ficción creo que eso ya la tuvimos con todos los que cimentaron las bases de la ciencia ficción yo no he vuelto a leer una historia como las de Asimov no he vuelto a leer una historia como las de G. Wells etcétera creo que lo que hoy estamos viviendo es un despertar de esas ideas que ahora se están volviendo a plasmar o a producir pero en otros formatos eso sí creo que está pasando llámese grandes formatos audiovisuales como el cine o piniseries etcétera creo que eso sí está pasando pero no es que sea un gran momento de la ciencia ficción porque se está escribiendo ahora también quiero decir si hay ahorita personas por ejemplo hablábamos de Andrea Chapela nuevo talento jóvenes que están creando ciencia ficción pero creo que apenas esto va madurando en ese sentido yo me refería al número de personas declaro oro porque antes el acceso a la ciencia ficción era de muy pocos había mucha producción pero underground en eso tienes razón y hoy Netflix y todos los generadores de contenido están tomando la ciencia ficción eso que ya se escribió para hacerlo llegar a las masas sí la exposición de la ciencia ficción es masiva eso tienes toda la razón ahora a partir de eso pues dijimos vámonos al cine a ver regresamos al cine noticia el cine es una experiencia buena o sea ya lo que se ha tomado como medidas sinceramente te sientes protegido no estamos yendo al cine en la versión normal también eso es un tema de privilegio estamos yendo al cine el más caro el VIP que es una experiencia donde tienes mucha más más cuidado entre las distancias entre la distancia que tienes con otro ser humano y yo todavía no regresaría a una sala convencional entonces es importante decirlo en el contexto actual porque no quiero que de repente todos vayan a las funciones masivas y digan es que aquí se recomienda ir al cine no no cada quien haga lo que quiera pero lo que si no tienen que dejar pasar ya sea que lo vean después es una gran película Dune y además pues como sabemos es de este director Denis Villeneuve que bueno quien ha visto películas como The Arrival o La Llegada pues habrá que ¿Cómo se pronuncian Denis Villeneuve o Villeneuve? Villeneuve yo soy pésimo pronunciando bueno el punto es que voy a decir tres cosas la película es buena o sea creo que logra retratar y sobre todo explotar el potencial de todo el elenco y de la tecnología que hoy está disponible y de el contexto me refiero como a ambientarte o sea te pone muy bien en donde ocurre la película o sea la película se llama Dune porque justo ocurre adivinen dónde pues en una duna entonces todo muy bien ahí pero yo tuve un problema la verdad se los voy a confesar a mí Timothy Chalamet me encanta o sea me encanta él pues dices muy bien el chavito ahí va ¿no? pero creo que quizás yo había idealizado muchísimo al personaje que me quedé como con ganas de ver un poco más de determinación ¿saben? como para quien no ha leído el libro seguramente debe estar diciendo pues está loca que quería ¿no? pero de verdad creo que ahí faltó un poco más desde que fuera menos soso en muchos sentidos así lo sentí pero esa es mi perspectiva de que quizás estoy muy enamorada enganchada del personaje como tal y que yo lo idealicé de una manera distinta no quiero decir que por eso ya la película se arruina para nada se arruina pero esa fue mi primera impresión yo quiero decir yo sí lo voy a criticar muy fuerte para mí es postal 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 arco narrativo tradicional ya está fin de la historia o sea creo que sí en términos de lo que logra retratarse fotográficamente hablando es increíble ¿no? visualmente es wow postal 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 bueno y además que la banda sonora de Hans Zimmer pues le ayuda bastante ¿no? sí digamos que logró colocar mira Fer creo que el cine hoy ya no es un espacio y perdón por lo que voy a decir un espacio donde nos sentábamos a dejarnos mover por el riesgo que implicaba que te llevaran a un espacio narrativo distinto creo que ahora el cine se ha convertido en una fórmula sí en una fórmula y en un evento es un evento cinematográfico o sea tú vas a decir bueno me sobró 300 pesos para ir al cine y ya no se lo das a cualquier cosa quieres que te sorprendan quieres que haya explosiones quieres que visualmente sea impresionante porque si te van a contar una historia de amor mejor te esperas a que llegue a tu sistema digital ¿sabes? o sea el evento cinematográfico es así tal cual el cine se ha convertido en eso en ese highlight en ese billboard enorme que vas a meterte a dejar a que te sorprendan con los recursos desplegados en pantalla Dune cumple muy bien eso pero sinceramente estoy cansado de la manera en como se narra dentro de esa forma es una fórmula que yo ya estoy yo ya yo ya me desgasté igual sorprende a alguien que tiene 10 años y dice wow tú eres increíble sinceramente para mí fue un ah ¿sabes? bueno a ver tampoco seamos honestos tampoco le podemos echar la culpa 100% a quienes produjeron la película o sea la historia también va así ¿no? la historia está construida pues con este journey del héroe este viaje del héroe tradicional o sea tú le pones ahorita el logo de Star Wars y pues es lo mismo ¿no? o sea en esa fórmula que se ha creado y que no es nueva para nada pero que quizás creo que ese es el problema o sea a ver vamos a separar aquí nuestras oponiones por un lado que creo que ya estamos siendo muy exigentes en ese sentido donde estas nuevas historias que cambian de giro y que tienen su final inesperado o que la historia explora cosas que otras historias no han explorado nos llaman ahora en esta fase de nuestra vida más la atención que la historia tradicional del héroe que se va transformando y que tiene que lidiar con el bien y el mal y no sabía dónde ir y necesita un mentor y luego llega el mentor y le da la solución y entonces el héroe nace todo esto ¿no? que está muy bien ya el arco narrativo el arco narrativo entonces creo que eso es lo que te cansó ahora no por eso quiere decir aquí hay que ser honestos la película no es mala o sea tú la vas a ver la vas a disfrutar tiene una gran fotografía tiene un gran elenco tiene una sonorización muy buena es impecable en ese sentido o sea en seguir la fórmula es impecable es impecable pero cuando tú sabes que este director creó The Arrival pues dices oye ya espero ya te tengo en un estándar distinto ahora no es tu culpa la historia The Arrival es más profunda es o sea no Arrival es brutal es brutal exacto en comparación con esta cosa que si lo pones uno contra el otro por eso pero tampoco es culpa del director porque las historias ya fueron escritas así ¿qué puedes hacer? no puedes hacer mucho ahora hay un fandom alrededor de este filme o sea no solamente es la primera vez que se produce la primera vez que llega al cine hay detrás historia y evidentemente hay expectativa yo no he visto nada del pasado eso es algo importante probablemente si yo no he visto nada del pasado si veo algo del pasado probablemente termino vomitando este este filme no me dan ganas de ver el pasado y eso es algo que yo voy a hacer a David Lynch no le gusta esto no sé no lo he visto perdón quise entrar como virgen a este fenómeno cinematográfico y sinceramente aquí voy a entrar con la segunda cosa recuerda no somos críticos de cine en este podcast consumimos contenidos alternativos The Foundation Fair que es la dos que íbamos a hablar al día de hoy perdóname pero es mucho más arriesgada la narrativa es brutal la filosofía que hay dentro el escenario social económico político ya sé no se puede comparar algo que llega al cine contra una serie no puedes comparar 16 libros de ciencia ficción que escribió Asimov entre 1942 y 1992 que le dan vida a The Foundation con Frank Herbert o sea no es que sea uno mejor que el otro pero sí te entiendo si vas a narrar esta historia si le vas a decir este es mi fenómeno Dune no tenía que llegar entonces al cine tenía que ser una serie para respetar y poner todos los matices que querías contar en esta postal 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 algo narrativo es como Nel arriesgate si crea postales y tu arco narrativo profundiza destrozalo ahora en términos tocas un punto importante para quienes no no exploraron o no sepan que Dune también viene de un libro bueno pues sí noticia de última si viene de un libro y este libro por eso te decía es injusto un poco la comparativa porque uno y hay que entender los contextos este libro lo escribe Frank Herbert o Herbert en 1920 ¿no? sí más tarde como ya lo dijiste en la década de los 40 hacia adelante fue cuando Asimov empezó a escribir entonces son dos visiones distintas porque los autores estaban viviendo contextos distintos ¿no? Dune creo que explora mucho la parte a mí lo que me gusta de la historia más allá de la película es que explora mucho como esta fuerza interior como la parte muy muy humana ¿no? como de pues no sé como de todos los valores humanos de la compasión de como en medio de la crisis y del desierto logras desarrollar habilidades o sea eso me encanta eso me encanta la historia pero sí definitivamente la fundación es algo mucho más complejo o sea no porque no lo puedas entender sino porque parte de una filosofía parte de de todo un constructo o sea es mucho más elaborada la historia sí y hay personajes que te atrapan Fer a mí Paul este personaje que hace Chamalet nunca me sentí identificado con él nunca me hizo sentir este despertar de él de estas habilidades de esta es el elegido carajo ¿sabes? sí eso por eso te decía que ahí perdón Timothy pero ahí yo sentí que nos quedó a deber o sea como que fue un poquillo blandengue en ese aspecto blandengue solo fue él y su hermosa cara actuando un papel cuando tenía que él ser ese personaje dejarnos sentir esta incomodidad de ser el elegido porque él todavía está en esta aceptación de soy o no soy carajo ¿no? ya vivió los acontecimientos que vivió en el filme y sigue siendo el mismo niño posando ¿sabes? sí ahora yo me equivoqué perdón dije un dato que no era correcto pero es que estoy muy emocionada que Herbert escribe esto en 1929 esa es la fecha en la que Herbert nace quería dar el contexto de en qué año nacieron cada autor pero en realidad también Dune se escribe por ahí de los 60 eso lo quería corregir para que no digan ay Fer dijo que no me equivoqué es que estoy muy emocionada de hablar de estos temas pero bueno al final del día son contextos distintos son historias distintas cada una de estas historias al final del día lo bueno y lo bonito que está pasando como decías John es que la ciencia ficción se está volviendo más popular en términos de que al acceso cada vez más personas podemos verla pero pues son historias distintas que desde mi perspectiva no podemos comparar en ningún sentido ahora nos pedían que habláramos un poco más de Foundation porque hay personas que escucharon la primera vez que hablamos y se aventuraron a verlo lo cual agradezco gracias por confiar y dejarse llevar a veces por lo que comentamos aquí y bueno nosotros hemos seguido viéndola como ustedes saben se estrena un episodio cada semana a mí cada vez me va gustando más estos ajustes que han hecho a la historia del cambio de género de los personajes o de algunos de los personajes principales me encanta creo que es bien difícil yo desde mi perspectiva creo que es muy difícil sintetizar todo lo que pasa en estos 13 libros o más de 13 porque ya hablamos de que el canon dice que son 13 pero hay quienes dicen que son más libros pero bueno en una historia es muy difícil que dejes perder cosas buenas porque dices tengo que sacrificar porque no tengo tantas horas para contar la historia y creo que no se ha sentido no se ha sentido como ni desperdiciado ni desconectado las cosas que han tenido que modificar tienen sentido en la historia y me sigue pareciendo hipnotizante o sea para mí esa es la palabra o sea Foundation me hipnotiza y me hace pensar muchas cosas que quizás inclusive cuando leí el libro no había entendido del todo también por la edad que tenía pero me hace pensar mucho reflexionar sobre pues toda esta filosofía que plantea la historia ojo que voy a decir algo que me duele en el ego porque siempre he dicho que William Gibson es mucho mejor que Asimov oila pero ojo lo que voy a decir es que Asimov algo que le reconozco brutalmente es que él tiene un rigor científico en las historias que narra o sea no es como de uy me levanté con la idea de un espejo tecnológico no él había tenido distintos escritos que reflejaban el pensamiento social científico etcétera para poder contar a través de esa imagen de futuro algo en una historia que fuera congruente con algo que podría suceder eso es muy fuerte a mí la historia la razón por la cual creo que es infinitamente superior de Foundation es por un simple concepto llamado de Dune sí infinitamente es superior de Foundation de Dune o sea que de Dune no es tan importante Foundation está increíble eso es lo que quería decir es un concepto que se llama psicohistoria el concepto psicohistoria o psychohistory es brutal en este lugar y eso hace que que no sea un personaje es un argumento que lleva todo el universo de lo que está ocurriendo para quien no sepa que es la psicohistoria y lo voy a tratar de describir rápido es un concepto matemático que nace del análisis comportamiento social económico y político de una masa de personas un conglomerado humano imagínate cientos de miles o millones imagínate una de las ciudades más pobladas del mundo y que tú pudieras entender de manera predictiva en términos matemáticos qué va a pasar con esa sociedad es como predecir lo que ellos van a hacer a través de la matemática porque esas reacciones estos comportamientos son puestos en términos algorítmicos de tal manera que tú puedes saber qué va a pasar con la forma de pensar con la cultura con la economía la sociedad y una vez que tienes esos datos llevarlos para tomar decisiones para gobernar a ese grupo social o llevarlo a un mejor término la psicohistoria plantea eso sólo puede ser aplicable en las masas y en un momento social en donde ocurre toda la historia de foundation pues aplica de manera brutal porque se parece al mundo que tenemos hoy es lo que está pasándonos el día de hoy es la razón por la cual demás media existe o lo que ocurre con los trending topics en un mundo social hay tantas cosas en ese mundo futurista que ocurren ya en el presente que da miedo en verdad que es lo que podría pasar este conocimiento de avanzada en manos de alguien que sólo quiere tener el control y estoy totalmente cuando estoy viendo de foundation viendo estas analogías del mundo real de esta línea del tiempo contra este mundo ficticio y eso es estremecedor me estremece en lo profundo y también explica muchas de las cosas que están pasándonos y que nadie está tratando o atreviéndose a decir o poner o evidenciar creo que the foundation es muy anticipado en lo que estamos viviendo estas visiones que tenemos el día de hoy y que escribió hace décadas y que la retratan de manera formidable en the foundation y ojo aquí también hay como postal 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 todo el tiempo están ocurriendo tomas tomas cinematográficas y la fotografía es increíble en verdad no tiene la música de Simmer si no hubiera sido espectacular no no hablo de foundation estoy hablando de foundation si tuviera de foundation a Simmer wow no pero el fondo Fer y cada uno de los personajes que está en the foundation le creo se lo creo hasta los niños que salen cosa que yo no le creí nada al 70% de los que actúan en Dune no les creo nada ok ahora lo que si va a pasar y ya nada más para cerrar esta discusión es que pues la obra de Frank Herbert pues es muy extensa o sea ahorita va a salir que Dune luego el mesías de Dune los hijos de Dune dios emperador de Dune los herejes de Dune y la casa capitular Dune o sea vamos a tener Dune para rato la vamos a seguir viendo seguramente sí ¿por qué? porque nos encanta la ciencia ficción entonces tampoco es como que vamos a decir ay guacala está horrible la vamos a seguir viendo y bueno Dune a eso le apunta a convertirse en pues un nuevo imperio galáctico como que ya para quienes no les gustan otras propuestas como las que existen de Star Wars etcétera pues ya se vayan ahora con Dune y vivan con Dune crezcamos con Dune este seguramente va a seguir siendo el protagonista Timothy y lo vamos a ver crecer ¿no? así como vimos crecer a otros actores en papeles como Harry Potter y eso o Skywalker así lo vamos a ver ¿no? entonces creo que que está ahí y creo que es buena la historia es buena pero pues a nosotros nos gusta más otras historias como The Foundation y como bien decías John creo que también es importante separar que pues Asimov era un científico en muchos aspectos él tuvo una vida muy prolífica en la divulgación científica no nada más en la ciencia ficción y pues Herbert no él sí se enfocó no quiero decir que por eso no sepa pero él se enfocó más en crear estas historias que no eran como con tanto rigor como Asimov eso es real ¿no? ahora todos los escritores de ciencia ficción obviamente tuvieron que tomar algunas bases científicas para poder crear sus historias y bueno ese es el punto o sea al final qué bueno que haya historias de ciencia ficción de aquí a toda la vida a nosotros nos encanta y creo que es el rol de la ciencia ficción ¿no? cuestionar hasta el final del día nos lleva a cuestionar a imaginar a pensar en nuevos mundos nuevos futuros y pues qué vamos a hacer ante todo eso solo cierro con esto Fer me encantó que hubiera dentro del gobernado ¿no? sea un clon o sea que el tipo esté clonado tres veces en la misma línea del tiempo en donde en una parte su clon es joven o este ¿cómo se llama? ¿cómo le dicen? despertar en la mañana hay una palabra puntual bueno es un niño el alba el alba luego el madurez que es un tipo que trae entre sus 30 40 años y un tipo en su vejez los tres son la misma persona vienen del mismo clon pero los tres se van acompañando en la toma de decisiones para sus gobernados y en esta orden política de esa galaxia ¿no? ese planteamiento tiránico o sea es como de hay un solo gobernador por el resto de tus días ¿no? pero ese ese gobernante tiene tres en la misma en la misma línea del tiempo donde están retroalimentándose uno es la experiencia otro es la juventud uno es el equilibrio entre ambos de hecho es el que mayor poder tiene o sea ese planteamiento me pareció también sensacional porque habla de tres estados de la humanidad distintos con tres visiones distintas que se ajustan a la línea del tiempo donde están gobernando de manera simbiótica ese planteamiento wow estás escuchando Creative Talks Podcast que rápido se pasa el tiempo bueno pues hemos llegado al final de esta emisión de este episodio y no nos resta más que como cada emisión darle las gracias por llegar hasta acá hay algo importante que hace unas semanas ocurrió Spotify ahora ya nos dio la oportunidad de poder hacer preguntas respecto a los temas que hablamos en el podcast entonces participen si tú nos escuchas en Spotify seguramente cuando pones en el episodio sobre todo en la versión de tu celular no en la de escritorio te aparecen algunas preguntas que hemos hecho porfa participen y para que vean que sí vale todo el sentido participar voy a leer algunas de las respuestas que hemos tenido de emisiones pasadas nada más rapidito para que no digan ah es que para qué quieres que participemos y no nos dices nada creo que el episodio del aburrimiento fue la verdad una respuesta que no esperábamos fue uno de los mejores episodios y fue el del aburrimiento y la creatividad y una de las cosas que nosotros preguntábamos es cómo lidiaban ustedes con el aburrimiento y Víctor Ruiz nos contestó que le gustó que cree que es importante tomar diferentes tiempos para que el cerebro pueda descansar pueda procesar información pueda procesar emociones pueda imaginar pueda reflexionar etcétera o sea nos dice que le gustó el capítulo y que a partir de eso pues se hace estos cuestionamientos Edgar Silva dice que él arma un set del ego y luego lo aplica para el estrés Mariana VV nos dice dibujando viendo una buena peli de ciencia ficción que me inspire y viendo videos sobre conspiraciones al escucharlos de cierta manera es pensar como un what if y un why not vámonos muy bien ahí y Jobs Ibera nos dice que el aburrimiento es una oportunidad de ser creativos creo que está muy bueno que lo veamos ahora desde esa perspectiva y ya estaremos haciendo la pregunta de este episodio de cuáles son sus historias favoritas de ciencia ficción para poderlo discutir en el siguiente episodio que vamos a hablar de otra serie que estamos viendo ya quiero llegar a eso y también estamos ya llegando en esta línea del tiempo al fin del 2021 Fer y como cada ciclo que hacemos en esta línea siempre hacemos como una colección de lo mejor de lo mejor así que ya llegó el momento de estar pensando qué fue lo mejor de este año y también les vamos a estar haciendo estas preguntas en las redes sociales pueden buscarme en arroba John Black Bot y yo soy Fernanda Rocha a mí me encuentran como arroba Fernanda Roche o a Black Bot lo pueden seguir en las redes sociales como arroba Black Bot Rocks ha sido todo un placer y como decimos en cada emisión nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta